La misma calle, derecho. Sí, ahora ya viene la pura bajadera. Todo derecho, no te vas a dar vuelta para ningún lado. Todo derecho. ¿Ok? Ya hasta salimos. Sí, aquí te vamos, ya vamos bajando. Ya ahorita aquí los vamos a esperar. ¿Qué va? No. Si quisiera como estacionarse en un lugar y lo subir, ¿verdad que sí? No. Esto de la calle es los carros.